Tesoros artísticos del Vaticano, arte y cultura de dos milenios. La obra de los grandes orfebres de la Edad Media, de los artistas del Renacimiento, de los científicos europeos. Esculturas, pinturas, tapices, manuscritos antiguos, piezas que nunca habían viajado a América, están ahora en México. Tesoros artísticos del Vaticano, en el Colegio de San Ildefonso, justo Sierra 16, centro histórico de la Ciudad de México.